¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 En su botella, mirándose su equipo Mirándose su equipo No, tú, cada grupo debe estar atrasado en línea Ah, vale, tú puedo sentir La línea, Paula ¡Línea esta, ellos! El juego en línea como cinco grupos Vamos a sacar los siguientes, ¿vale? Es lo mismo Es complejo Ahora Yo utilizo la aproximada para cada Por ejemplo Es lo objetivo principal Pasar de aquí A lo primero Lo cae en la bolsa Lo pasaría con el propósito Segundo día Ahora otro, diferente Hasta lo pase por todo Cuando lo pase por todo Lo coge Sale Por el lado Por fuera de la bolsa Llega a la puerta Cumpeta el circuito Y detrás Llega a la noticia financiera A ver Una cosa, una cosa Una cosa, ellos son un momento Una duda Un momento Antes de empezar Bien utilizado si quedaba al punto, ¿vale? Con el equipo A cada equipo Desde el primero Un punto Desde el segundo Medio punto Desde el cuarto Un punto Vamos, vamos ¿Puedes hacer? Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!